Buenos días, la verdad es que es un placer para este sotallegado estar nuevamente en el Ayuntamiento de Raquena y más para evaluar el segundo plan de igualdad del Ayuntamiento. Es una felicitación a este Ayuntamiento porque no solo hay que desarrollar los planes, sino implementarlos y evaluarlos. Y esta acción precisamente es la que estamos hoy celebrando y me parece que es un acierto sin ninguna duda. Ellos han hecho una evaluación positiva de este plan y desde luego que están contentos. Como hemos podido ver, algunas de las actuaciones son significativas, pero claro, esto, los resultados, es algo que tiene que darse en mayor tiempo. Pero hacer esta evaluación para hacer los ajustes necesarios en plan de esos objetivos que se consigan, pues yo creo que es el camino adecuado. Sí, como hemos explicado, el parto del Estado y es una prioridad de este Gobierno es de dotar precisamente de fondos a los ayuntamientos porque al final es la administración más cercana al ciudadano y es aquella administración que puede conseguir una influencia mayor en estos cambios de comportamiento y en esa sensibilización sobre este gran problema que tenemos en esta sociedad. Realmente, como no ha habido presupuestos, no se han podido duplicar. En los presupuestos estaban el doble de fondos dedicados a la parcela de los ayuntamientos. Por lo tanto, como no ha habido presupuestos, se han repetido las ayudas, pero esperemos que cuando tengamos nuevamente ya un presupuesto y ya no sea este prorroga eterno que tenemos, pues podamos llevar adelante el objetivo de duplicar estos fondos que pasarían en total de 20 millones a 40. Eso es el principio.